Para mí la ingeniería es una de las profesiones fundamentalmente creativas que está totalmente vinculada con satisfacer los deseos y las necesidades de la sociedad partiendo desde recursos disponibles, las ciencias exactas y algunos productos tecnológicos para el bien y el progreso de la humanidad. Para mí la ingeniería es el arte tónico de aplicar los conocimientos científicos, las experiencias y sobre todo la imaginación para crear, diseñar y desarrollar bienes y servicios que permitan elevar el nivel de vida o bienestar general. Para mí la ingeniería es la combinación entre ciencia, tecnología y creatividad en la que se busca dar respuesta a las necesidades y demás las opciones. Para mí la ingeniería es innovación, es transformación y es desarrollo. Para mí la ingeniería es el conjunto de herramientas que nos permite ser las personas que hacen cambios significativos en la sociedad. Es el manejo eficiente de recursos que nos hace capaces literalmente de construir un mundo mejor. Para mí la ingeniería es una profesión en la cual se aplican los conocimientos de las ciencias exactas para el diseño y la implementación de procesos y proyectos de la forma más económica, eficiente e innovadora posible. Para mí la ingeniería es una profesión que al transitarla nos brinda diferentes tipos de herramientas, habilidades y conocimientos de diversas áreas, que nos ayuda a tomar decisiones basándonos en un criterio a la hora de buscar solución a los diferentes tipos de problemáticas que se nos puedan presentar.